Hola, ¿qué tal? Me habéis pillado leyendo un artículo interesantísimo sobre la prehistoria y vosotros, ¿encontrasteis alguno sobre el paleolítico? Pues eso no es todo, porque hoy vamos a ver cosas muy interesantes sobre el neolítico. Empieza a aprender con onda. Ya sabemos que los humanos prehistóricos vivían en cavernas, pero eso fue en el paleolítico. Todo cambió en el siguiente periodo, el neolítico, que duró desde el 7.000 hasta el 3.500 a.C. Neolítico significa piedra nueva. ¿Quieres saber lo que pasó? La temperatura de la Tierra aumentó y se derritieron los grandes hielos. Fue en el 10.000 a.C. la última glaciación. Muchísimas zonas se convirtieron en desiertos. Era muy difícil, por eso, encontrar vegetación que recolectar. Y también se dificultó la caza. En esta época se extinguieron grandes animales, como el mamut. La sociedad pasó de ser nómada a sedentaria, porque empezaron a habitar cerca de los ríos para aprovechar los pocos recursos que había. En este momento es cuando surgió la agricultura y la ganadería. Hicieron herramientas más evolucionadas y domesticaron a los animales. A la cabra, a la oveja, al cerdo, al perro. No, al perro no. Y también empezaron a cultivar sus propios alimentos para no tener que buscarlos. Guisantes, trigo y muchas legumbres, como las lentejas. De ahí surgieron los primeros poblados. Cuando el tiempo era bueno y había mucho exceso de cosecha, las almacenaban en vasijas. Si no, se las robaban los del pueblo de al lado. En ese momento se empezaron también a crear las primeras civilizaciones, en el creciente fértil, porque había muchos ríos. Babilonia, Asiria o Mesopotamia, donde se inventó la escritura. Estamos en el 3500 a.C. La escritura se inventó como necesidad para contar el ganado y las cantidades de grano. Se llamaba escritura cuneiforme, que eran dibujos o pictogramas que tallaban con un punzón en tablas de arcillas que luego cocían. También empezaron a hacer cerámicas, joyas y a tejer. Con las joyas enterraban a sus muertos. De esta época son los monumentos megalíticos, como los menires, los crombles o los dolmenes, como los de Antequera. Con el excedente de cosecha surge la propiedad privada, el comercio y la necesidad de protección. Y aparecen los estados y los ejércitos. Durante este periodo también empezó la edad de los metales, porque empezaron a hacer herramientas con metales. Primero con el cobre, luego con el bronce y por último con el hierro. Pero eso lo dejaremos para otro día. En Antequera tenemos los dolmenes, pero también en la provincia de Málaga hay muchísimas cuevas. Como la Gran Cueva de Nerja, donde hay yacimientos de más de 20.000 años. La Cueva del Tesoro, en el Rincón de la Victoria. La de la Pileta, en Menaojan. Y mi favorita, los yacimientos de la Araña, aquí al lado, en el palo, donde está la cementera. Bueno, si vais hay un museo interesantísimo con restos hasta del Paleolítico. Y Julián o cualquiera del equipo lo puede explicar súper bien. Es muy fácil llegar en coche, en autobús o en bicicleta. Pero atención, prestad cuidado por donde se puede circular, no vaya a ser peligroso. Igual con el instituto podéis ir. Y ahora os voy a pedir que sigáis buscando artículos sobre el Neolítico. Últimamente han salido un montón de noticias sobre la relación entre los de Andertales y los Homo Sapiens. A ver qué encontráis. Y si habéis visitado alguno de estos sitios, contándolo también al WhatsApp de Onda Color al 656 60 85 14. Y otra cosa que me ha picado la curiosidad, ¿cuándo se domesticó el perro? Venga, nos vemos otro día en Aprender con Onda.